hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaremos limpiando mi cocina aquí mismo donde estamos ahora es mi cocina mi comedor y mi salita una chiquitita y también aquí mismo es la panadería donde nosotros trabajamos haciendo pancitos y nos vamos a vender a las calles entonces vamos a limpiar ahora van a ver cómo está y después de ver el resultado entonces acompáñenme pues amigos aquí les muestro cómo está pues apenas estuve sacando unas cosas de ahí para tirarlos porque había muchas bolsas por aquí está mi cocina mi estufa mi horno pues así está ahora hicimos pan hoy día para hacer unos entregos de pan pues ahora fui a hacer igual unas compritas y pues estamos hecho un desorden ahí podemos ver un arbolito de navidad muy triste pero apenas lo vamos igual a arreglar bien y pues esta es toda mi un cuarto que es de cocina sala y también mi panadería entonces vamos a empezar y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 For another time 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 ¡Suscríbete! 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 para amasar, los pancitos, aquí tengo mi mesita donde yo hago mis pancitos, eso ocupa mi esposo y aquí ocupo yo, la tortillera porque a veces pongo pasta a los largos y ya se me hace más fácil ponerlos así, bueno por acá tenemos los materiales que ocupamos para la panadería, tenemos huevo, tenemos muchas cositas, como les digo eso ya habíamos limpiado hace dos días atrás y pues solo di una pasada de limpiada y eso limpiamos cada ocho días para que se mantenga limpio, esta área, toda esta área es de la panadería que ocupamos para hacer nuestros pancitos y nos vamos a vender en las calles, acá tenemos la refri, esta refri ocupamos para la panadería igual, tenemos muchas cositas ahí dentro, acá tenemos otra repisa, tenemos un estéreo de los antiguos, 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 miren, no sé ni de qué año es pero todavía existe y todavía funciona, funciona para el CD y para el cassette igual funciona, aquí tenemos una macetita, los libros de mi hija, las petequitas y esas cositas, aquí tenemos nuestro arbolito de navidad, bueno aquí tenemos nuestro arbolito de navidad, no se ve, se ve muy opaco, acá tenemos nuestra tele que se ve así una chimenea, un arbolito de navidad, se ve muy muy bonito, aunque nuestro arbolito no está así pero bueno, tenemos siquiera para alegrar nuestros corazones, bueno pues amigos así quedó nuestra cocina muy limpia, se ve muy limpia con muchísimas cosas pero se ve limpia y se ve muy muy bien. Amigos muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video, espero que les haya gustado, también espero que se motiven a hacer la limpieza de su casita, yo sé que es muy difícil, muy cansado cuando llegas de tu trabajo, llegar y limpiar tu casa pero si se puede, échale ganas, con muy pocas cosas se puede arreglar una casita, a veces yo he ocupado guacales que cuestan 5 o 10 pesos ahí en las tienditas que hay por ahí en la esquina y si tienen un poquito de ahorro pueden ir a comprar ahí en, yo compré en Walmart, esas repisas que les mostré, creo que me costaron 300 pesos y son muy cómodos para arreglar las cosas, para separar cada cosa, entonces muchas gracias por ver mi video, si les gustó denle un like, compartan y si todavía no te has suscrito, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones, así me ayudas muchísimo, 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 mil gracias por estar aquí en mi canal, muchísimas gracias por apoyarme, entonces sin más que decir, cuídense mucho y bendiciones y que tengan una excelente noche, excelente mañana o excelente tarde, no sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias y adiós. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!